Como duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la quería Te diría más que amarla, la adoré Es inútil querer, allá lo olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente porque si no se termina Con el pasar de los años el cariño es más bueno Se apetea lo que se tiene y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo sobre las olas del mar yo te quiero beber dulce y tu te pones sola Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la agua dulce, aguasala Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino aunque se te haga el más largo El pasar de los años, de las penas se aprete El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, aguasala, por agua viene, por agua se ve Agua dulce, aguasala, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, aguasala, por agua viene, por agua se ve Agua dulce, aguasala, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la Agua dulce, aguasala 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 ¡Agua dulce! ¡Agua dulce!